La loca de Megré Señor comisario Ah, sí, gracias Hola He recalentado la sopa tres veces y Ragut se ha quedado reseco Perdona, no pude escaparme antes Lo siento El comisario Megré resuelve el caso del Louvre Megré encuentra la solución Es fascinante Pero no entiendo para qué lo ha traído, señora Quiero estar segura de poder reconocerle Buena idea, sí Todos tenemos nuestros caprichos, ya sabe Bueno, no lo digo por usted, pero es un hombre muy ocupado Sí, lo sé Bien, ¿qué puedo hacer por usted? Nada, ya le he dicho que necesito hablar personalmente con el comisario Megré Créame, no sé cuándo volverá y cuando llegue... No lo dude, me recibirá No se trata de un capricho Dígale que es un asunto de vida o muerte Téngalo muy en cuenta De vida o muerte Está delicioso Y ahora de compras ¿Ahora qué? Necesito una alfombra para la chimenea Y quiero tu opinión Chimenea, estamos en pleno verano Has dicho que no tenías que volver, no lo recuerdas Y que por eso te había retrasado No, 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 no He dicho que había resuelto ese asunto, pero tengo que ver a Lucas Solo una hora Es una orden Lo siento, pero está ocupado en un caso muy importante, señora ¿Le sirvo yo? Lo dudo Soy muy mayor, ¿sabe? Dígame, ¿de qué se trata? Le repito que quiero hablar con el comisario Megré Si me lo cuenta a mí, señora Le aseguro que le pondré al corriente de todo Hasta el último detalle Estoy en peligro de muerte, ¿sabe usted? Desde hace dos semanas Las cosas de mi apartamento se mueven Mientras estoy fuera Y cuando vuelvo Incluso están cambiadas de sitio No estoy loca Usted cree que lo estoy Pero no es así ¿Recuerda, señora, qué tipo de cosas se mueven concretamente? Al menos cinco veces ha sucedido Cuando vuelvo Una botella la encuentro del revés O la percha está torcida Él no creerá que estoy loca Bien, no sé ¿Le han robado algo? No ¿Tiene alguien más llave de su apartamento? Claro que no Yo tengo la única llave que existe Así que dice usted que se encuentra en peligro Porque un par de veces al volver a su casa No ha encontrado las cosas exactamente como las dejó Llevo viviendo allí cuarenta y dos años Soy extremadamente ordenada Sé exactamente dónde está cada cosa ¿No se le ha ocurrido que quizá Por favor, no se ofenda, señora? Pero no es posible que dada su avanzada edad Que con el paso de los años La memoria comience a fallarle y no le responda ya como antes Incluso a mi edad hay veces que... Podría ser, pero eso no es todo Alguien me sigue Dígame quién Eso me gustaría saber Nunca he podido verlo Eso es lo que más me asusta Perdón, comisario Megred Me gustaría que me dedicara unos minutos Sigo su carrera desde hace años Es un gran honor conocerle Estoy impaciente por ver su despacho Es muy emocionante Sí Mi segundo esposo Trabajaba en unos grandes almacenes Galerías Britannique En el Boulevard Hossmann Era el encargado de la sección dedicada a ferretería Un buen puesto Perdón, yo... Era un portento con las manos, ¿sabe? Tenía un pequeño taller en nuestro apartamento ¿Cuándo? Era tan feliz allí Si viviera todavía Tendría ya 92 años ¿Y no tiene usted hijos de ninguno de sus matrimonios? Desgraciadamente no ¿Tampoco tiene parientes? Bueno, mi segundo esposo tuvo un hijo de su primer matrimonio Era viudo cuando nos casamos Ahora vive en Venezuela También tengo una sobrina Ángel Es masajista ¿Suele verla? No, en realidad... No Y contestando su próxima pregunta Le digo que no tengo amigos La mayoría de ellos han muerto No me importa Salgo de paseo todas las tardes Sobre las cuatro aproximadamente Para abrirme el apetito Generalmente al parque Allí se conoce a mucha gente encantadora Hasta tengo mi propio banco Dígame ¿Tiene algún animalito? Perdón, ¿cómo dice? Solo estaba buscando una explicación para el movimiento de sus cosas Pensé que quizá un animal No, no necesito animales ¿Me cree? Lucas piensa que necesita usted que la rescaten Sí, de acuerdo ¿Qué pasa con su reunión de esta tarde? El caso Grandier Oh, sí, sí Muchas gracias por recordármelo Gracias No necesito animales Vivo enfrente de una pajarería Me encanta oír cantar a los pájaros Tiene que venir a escucharlos Disfrutará mucho, se lo aseguro Me gustaría, pero no puedo ¿Por qué no viene hoy? Por favor Tengo una cita dentro de unos minutos Haré que uno de mis hombres la acompañe a casa A ver si él puede descubrir algo Yo intentaré pasarme mañana Gracias, comisario Megret Es muy amable Nadie quiere creerme Todos piensan que soy una vieja estúpida A la que habría que encerrar en un manicomio ¿Por qué no comes algo? Te va a dar una indigestión Si no como, me parece difícil que me dé una indigestión Entonces te darán ardores Adiós Megré ¿Cuándo? Voy para allá El doctor dice que murió estrangulada ayer por la tarde Tú la acompañaste ¿A qué hora te marchaste de aquí? Sobre las cuatro y media Tomamos café y charlamos Estaba bien ¿Te dijo algo? Dijo que usted Me había prometido venir hoy a verla Y que estaba deseando que llegara ese momento ¿Qué se sabe de la anciana que la encontró? Creo que la llaman la tía Rochelle Es la mascotilla de todo el edificio Se dio cuenta de que la puerta estaba abierta cuando salió a comprar el pan ¿Dónde vive? Dos pisos más arriba Yambia está con ella ¿Cuántos pisos hay? Cinco Dos apartamentos por piso Averigua todo lo que puedas Si alguien vio o oyó algo raro ayer por la tarde O en los últimos días Sí, jefe O en los últimos días O en los últimos días ¿Hay teléfono aquí? No lo he visto. Es su sobrina. Creo que trabaja en su casa. Es masajista. Masajista. No, Lucas. Tú ven aquí. Envía a alguien más joven y saludable. Voy a necesitarte. Oiga, ¿van a enterrarla tan pronto? No, aún no. Antes tienen que hacerle unas pruebas. ¿Dónde vives? Ahí enfrente. ¿Y conocías a esa señora? Pues claro que sí. Era muy buena y además muy elegante. ¿Cuándo la viste por última vez? Pues ayer por la tarde en la puerta de casa. ¿Recuerdas qué hora era? Alrededor de las seis. Yo estaba en la calle hablando con el loro. El de la pajarería del señor Kyle. Todos los días lo guardas ahora. ¿Le sirve eso de algo? De mucho. Supongo que tú no sabrás a dónde fue. Sí, ella me dijo que esa tarde no había podido dar su paseo por el parque. Y que se iba a dar una vuelta. Y que sería mejor que me fuera a casa porque enseguida anochecería. Así que me vine a casa. Nunca se quedaba en casa. Salía todas las tardes. Al parque generalmente. A la misma hora, todos los días. Era entonces cuando aprovechaba para entrar. Excepto ayer, que según le contó la pequeña amiga de Jean-Pierre, salió más tarde de lo acostumbrado. Porque la puante estaba tomando café con ella. Exacto. Probablemente regresó de su paseo y sorprendió al intruso en su apartamento. ¿Ha visto a alguien raro por aquí? No. Bueno, dice que no. Apuesto a que el loro lo sabe. Quizá. A no ser que fuera alguien del edificio. De verdad cree toda esa historia, jefe. Yo juraría que eran imaginaciones. Ella conocía al asesino. Si no, porque iba a matarla. Después de todo, si ella no le hubiera reconocido, él la habría huido. Lo primero que tenemos que averiguar es qué buscaba. ¿No le dijo ella qué era? No lo sabía. ¿Y si lo encontró ayer? Entonces, dar con el asesino va a ser muy difícil. No lo dejó. No. No lo dejó. No, lo dejó. No lo dejó. No. Si. No. 235.000 francos, no varía. Durante 25 años no tocó un franco. Tal vez no se acordaba. ¿Qué será esto? ¿Estaba en la cocina? Sí. ¿Para qué servirá? Ni idea. ¿Qué cree que es esto, jefe? Parece aceite. Huele a lubricante de armas. Había una en este cajón. ¿Dónde está la hora? ¿Hola? ¿Dónde estás? No hay nadie. ¿Quién es usted? Iba a hacerle la misma pregunta. Vengo a ver a mi tía. ¿Dónde está? Es horrible. Era mi tía abuela. La tía de mi madre. Pero nadie dice tía abuela, ¿verdad? Su madre es Angelouet. ¿Es la pariente más cercana de la difunta? Sí. Pero no espere que venga corriendo. No eran lo que se dice... ...buenas amigas. Aunque, pensándolo bien, puede que aparezca muy pronto. Para echar mano a su dinero. A mi madre no le gustaba que viniera aquí. Pensaba que lo hacía para que me incluyera en su testamento. Angelouet como su propio fondo de pensión. ¿A usted no le interesa el dinero? Nunca lo he tenido. No creo que sea tan necesario en la vida. ¿Y no trabaja? Toco la guitarra en los cafés del barrio latino. El resto del tiempo escribo canciones. Canciones que nadie parece dispuesto a comprar. ¿Por qué ha venido a ver a su tía hoy? Porque la quería. Venía a menudo. Me hacía reír. Dígame, Emil. ¿Recuerda lo que hizo ayer por la tarde entre las seis y las ocho? No maté a mi tía, si es lo que insinúa. Si lo hubiera hecho, ¿cree que habría venido hoy aquí? Si pretende acusar a alguien de la familia, hay un culpable mucho más probable que yo. ¿O no se considera de buen gusto inculpar a alguien de su propia familia? Si tiene mis понадобadas de la familia. ¿Por qué hombre debe haber venido hoy aquí? No. Sonido. 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 Pero si es Magré. Perdona, comisario Magré. Vaya, vaya. Sigues viviendo una vida de pecado y perdición, Marcel. Algún día acabará contigo. No sé de qué me está hablando. ¿Tengo la culpa de no encontrar trabajo? Estoy buscando a Angele Luet. No me lo digas. Ella es el gran amor de tu vida. ¿Cuántos años tiene? ¿50? ¿55? Son tu especialidad, ¿verdad? Y si lo son, ¿a usted qué le importa? ¿Dónde está? Vino a la hora de comer. ¿Y qué hizo después? Se fue a ver a un cliente. Llegaba tarde. Y yo me dormí. ¿Está prohibido? Supongo que viene por lo de su tía. Se impresionó mucho al enterarse. ¿Quién habrá hecho algo así? Todos están impresionados. Es muy fácil impresionarse. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde, Marcel? ¿Yo? Y no me digas que no te acuerdas o podría olvidar mis buenas maneras. Lo recuerdo perfectamente. Tomé un aperitivo en el Boulevard Saint-Germain sobre las 6. Luego volví y me reuní con Angele y después salimos a cenar. Pregúntale a ella si quiere. Puedo decirle hasta el nombre del restaurante. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Tres, cuatro años? Trabajaba en un bar de la calle Fontaine. Entonces se le conocía como el pequeño Marcel. ¿No formaba parte de la banda de los corsos? Nunca pudimos probarlo. ¿Cree que el abatón... No lo sé, no le encuentro ningún sentido. Los vecinos no saben nada y no tenemos ni una sola prueba. Ah, ya estás aquí. Quiero que vayas a las galerías Britannic mañana por la mañana. Una vez allí consigue averiguar todo lo que pueda sobre su segundo esposo. Fue encargado de la sección de ferretería. ¿Y qué hay de su primer marido? La poe antes está con ello. Pero no creo que sirva de mucho. Murió hace 40 años. Jefe. Lo han confirmado. Han analizado la mancha de aceite en el laboratorio. Tenía usted razón. Era de un revólver o una pistola. Desde luego lo que buscaban no está en el apartamento. No hay duda. Pero no le dispararon. Murió estrangulada. Usted debe de ser el comisario McGray. Le reconozco por el álbum de recortes de mi tía. Soy Angelouette. Siento no haberme puesto en contacto antes, pero... Siempre estoy muy ocupada. ¿Por qué llora? Por Marcel. Yo... Antes de venir, pasé por mi apartamento. Nos peleamos. Una discusión violenta con él solo puede ser así. ¿Puede decirnos el motivo? El mismo de siempre. Porque no le da la gana trabajar. Prefiere estar en la cama. Le dije que se marchara. Como otras muchas veces. Pero esta vez iba en serio. Tuve que darle 30.000 francos. La liquidación, dijo él. Y se marchó volando. ¿Sabe a dónde ha ido? A su hotel, supongo. Tiene siempre una habitación alquilada en el hotel de Nantes. Arréstele. Merece un buen escarmiento. ¡Que se pudra! Dígame. ¿Veía a su tía con frecuencia? No. Una vez al mes. La última vez que estuve fue hace tres semanas. Tendría que haber ido con más frecuencia, pero... No nos entendíamos. No hay por qué ocultarlo. Era una vieja muy desconfiada. Estaba convencida de que iba a verla únicamente por su dinero. Y no es que tuviera mucho por lo que veo. Hablé con su hijo esta mañana. Pues entonces, estoy perdiendo mi tiempo. Le habrá dicho que soy un monstruo, un ser depravado que únicamente piensa en el dinero. Seguro que no le comentó que iba allí a pedirle dinero a mi tía. Dinero que ella guardaba en un cajón, expresamente para él. Le adoraba. Al verle da la impresión de desvalido, débil, incapaz de cometer un asesinato. Bueno, ¿ya me entiende? No parece tenerle mucho cariño a su hijo, señora. Señorita. Le quiero, pero no lo soporto. ¿Me expresó bien? Es injusto que yo haya tenido que trabajar tan duro toda mi vida. Y él, en cambio, ha logrado salir adelante sin ningún problema, pasándoselo bien y sin hacer nada. Si no me equivoco, usted no está casada. El padre de Emil se marchó el día que él nació. Por suerte, no necesito a ningún hombre para mantenerme. Me gustaría no necesitarles para nada, pero no es así. Imagino que conoce mi trabajo. Todos los días suelo irme con varios a la cama. ¿Se escandaliza? Estoy pensando que su tía tenía un arma. ¿Lo sabía usted? Es absurdo. Le horrorizaban las armas. Odiaba ese tipo de cosas. La guardaba en su habitación. ¿A qué tenía miedo? O mejor, ¿a quién? ¿Te alegras de verme? Muchísimo. ¿Puedes deshacer esa maleta? No me diga lo que tengo que hacer. No pueden acusarme. No he hecho nada. ¿De qué huyes entonces? De ustedes no. No se hagan ilusiones. De Angel. Le aseguro que es peor que un sargento. Se ha vuelto insoportable. Estoy harto de sus continuos reproches. Y todo porque estaba en la cama cuando ella volvió. ¿A dónde vas? Lo más lejos que pueda de ella. Marsella. Tengo amigos allí. Quiero la dirección. Aún no la sé. Ellos no saben que voy. Jacques les dirá dónde encontrarme. Bar de la Miral. Quede fiac. ¿Satisfecho? Dime una cosa, Marcel. ¿Por qué te dio Angel tanto dinero? ¿Usted qué cree? Para asegurarse de que volveré a por más. Recuerde que ella no puede vivir sin mí. Ese es su problema. Estoy harto. Hasta la vista. Hasta la vista. No me gusta el color. Es el mismo que cuando fuimos a comprarla. No me gusta. Es inútil culpar a la alfombra. Lo que ocurre es que sigues pensando que si no hubieras venido conmigo a comprar la alfombra, habrías tenido tiempo para ir a ver a la anciana y tal vez ahora estaría viva. Me sorprende que hayas venido a cenar y no estés corriendo de un lado para otro intentando recuperar el tiempo perdido. Perdona, no he querido decir eso. Lo siento. No, no lo he visto por aquí. ¿Y tú? ¿Le conoces tú? Es trilingüe, ¿sabe usted? Insulta en tres idiomas. ¿Hay noticias de Marcel? Sí, acaban de llamar. Ha llegado a Marsella. Le tienen vigilado. Ya es algo. Ahora solo hace falta que alguien averigüe alguna cosa. Ah, jefe. He estado en los almacenes donde trabajaba el segundo esposo de la señora Lemoine. Parece ser que estaba un poco... Ya sabe. Eso sería lo que nos atrajo mutuamente. Recuerdo que me dijo que era inventor y lo era en su tiempo libre. Incluso logró vender un par de cosas a un fabricante de ferretería. Una fue un artilugio para hinchar las ruedas de bicicleta y la otra un pelador de patatas. ¿Como el que había en la cocina? Seguramente. Un momento. ¿Es posible que alguien matara a la anciana por un pelapatatas? ¿Quién sabe? Puedo asegurarte que se han cometido crímenes por mucho menos. No, nunca. Escucha, joven. Llevo viviendo aquí 35 años. Y esta es la primera vez en todo este tiempo que ocurre algo interesante, fuera de lo común. Ángel acaba de llegar, jefe. Han vuelto a traer el ataúd. Está ahí dentro velando el cadáver. ¿El cadáver? ¿Puedo verlo? De ninguna manera, ni hablar. ¿Por qué no? Es horrible, pobre mujer. Una anciana tan agradable. ¿Conoce usted a este hombre? No estoy segura. No me gustaría crearle problemas a nadie, pero... Hace unos días venía con Susana de casa de una amiga mía. Yo me acuerdo. Salió corriendo del portal justo cuando nosotras entrábamos. Estoy segura de que no nos vio. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a presentar mis respetos. ¡Tonterías! Seguro que quiere algo de mí. ¿Qué es? ¿Sabía que Marcel estuvo aquí la semana pasada? ¿Cómo lo sabe? ¿Se lo ha dicho él? Lo veo muy difícil. Está en Marsella. ¿Sabía que estaba allí? No. ¿Estás segura de que la última vez que estuvo usted aquí fue hace tres semanas? Sí. Segurísima. ¡Qué noche tan maravillosa! ¡Incluso estás más joven! ¡Qué noche tan maravillosa! ¡Qué noche tan maravillosa! ¡Qué noche tan maravillosa! Le temps passe quand, battant tristement dans mon cœur de l'eau. Et pourtant j'attendrai ton retour. Gracias. ¿Quieren que les cante otra? Preferiría que respondieras a una pregunta. Ah. Claro. Debí imaginarlo. Será un momento. Señora. ¿Sabías que tu tía tenía un arma? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Te lo dijo ella? No. Estaba tomando café con ella un día. Estaba resfriada. No tenía pañuelo y fui a buscarle uno. Abrí el cajón y lo vi. ¿Es verdad? Tuvo suerte contigo. Un joven cariñoso y servicial en quien confiar. ¿Te comentó algo cuando le dijiste lo que habías descubierto? No se lo dije. ¿Por qué? ¿No querías que supiera que lo habías cogido tú? No lo entiendo. ¿De qué me está hablando? ¿Para qué lo querías, Emil? Ya le he dicho que yo no lo cogí. ¿Y a quién le hablaste de él después? A nadie. ¿Ni siquiera a tu madre? A ella menos que a nadie. ¿Por qué tienen que hacerme esto? También estamos registrando la casa de su hijo en este preciso momento. ¿Qué andan buscando? Dígamelo. Jefe. Quita los pies de mi silla. Aquí hay aceite mezclado con el polvo. Lubricante de armas. ¿Puede explicar esto, señorita? Nunca ha habido armas aquí. Es ridículo. Tengo que pedirle que se presente en mi despacho sin falta esta tarde a las cuatro. Es una citación oficial. Oiga, puede que fuera de él. Marcel se lo habrá llevado a Marsella. A las cuatro sin falta. No puedo. Es imposible. Soy una profesional que trabaja. Tengo clientes que visitar. ¿Por qué todos me odian? ¿Por qué me odian tanto? Está delicioso, jefe. Me alegro. ¿Quién un poco? Esa niña. La niña y su madre aseguran haber visto a Marcel una semana antes de que mataran a la anciana. Pero no mencionaron a Ángel. ¿No cree que ella robara el arma? ¿Sólo pretende asustarla? Es más hombre que mujer. ¿No te parece que tengo razón? Necesita a los hombres. Los utiliza. Y luego los abandona. ¿Cómo? Sí, entendido. Gracias por su ayuda. Jefe, Marcel ha ido a ver a Filippo Giovanni. ¿Giovanni? ¿El gánster? Gánster retirado. La Puan. Bien. Gracias. Le han dicho que chuga. Buen chico. Yo no asesiné a mi tía. Anote eso para empezar. Usted no lo hizo. Pero admite que no le gustaba. Oh. No pienso llorarla. Para nada. Era falsa y mezquina. Procuraba que los ingenuos como usted la tomaran por una dulce ancianita cuando era más dura que una roca. ¿Por qué la odiaba de esa forma? ¿Porque no le daba el dinero que quería? Puede que se me arreglen las cosas. Estoy pensando que podré vivir muy bien a su costa. Dos pensiones de viudedad. No se gastaba nada. Debe de tener una gran cantidad ahorrada, ¿verdad? Y solo Emil y yo como herederos. Pero si probáramos que fue usted quien la mató, no recibiría nada. Hábleme del arma que había encima de su armario. Era la de su tía, supongo. De todas formas, no se utilizó para matarla. Murió estrangulada. ¿Quién la puso allí? ¿Usted o su amante? ¿Amante? No hay amor en nuestra relación. Nunca lo hubo. Creo que está usted en lo cierto. Al decir que Marcel, antes de irse, cogió el arma y se la llevó a Marasella. ¿Cuándo he dicho yo eso? Cuando descubrimos la mancha de grasa en su apartamento. No me acuerdo. Pues lo dijo. ¿Por qué iba a llevársela? ¿Para que la necesitara? No sé. Para matar a alguien o para... venderla. ¿Qué dice? Se equivoca si piensa que él ha podido llevársela a Marsella. Marcel fue a ver a un hombre llamado Filippo Giovanni. Un gángster calvo y gordo, pero gángster en definitiva. ¿No le preocupa que su amante pueda estar en peligro? ¿Por qué? ¿Por qué iba a estarlo? ¿No quieres que te acompañe? Me encantaría, pero es un asunto... De trabajo. Y lo sientes mucho, pero podría estorbarte. Sí, más o menos. Además, no te gusta dormir en los trenes. Buenos días, señor comisario. ¿A dónde le llevo? En primer lugar, a desayunar. Después, a ver a Marsella. Me halaga que haya hecho este largo viaje para verme, comisario. Espero poder ayudarle. Estoy convencido, Marcel. Primero dime cómo hiciste para poder entrar en el apartamento. Nunca estuve en ese apartamento. Ni siquiera conozco el edificio. Dos personas dicen lo contrario. ¿Quién es? Una madre y su hija. Debieron salir corriendo. ¿Ah, sí? ¿Podrían jurarlo? No me hagas perder el tiempo, Marcel. Contésteme. ¿Podrían jurarlo? ¿Cómo entraste? Con una ganzúa, ¿no? ¿Y cuántos años tiene la niña? ¿Acaso dos? ¿Tres? Tiene bastantes más. Nueve o diez. Entonces es un testigo de confianza. Caso cerrado. Estoy aterrorizado. ¿Comisario, de verdad? ¿Cuándo te habló Ansel por primera vez del revólver? ¿Qué revólver? El que le vendiste a Filippo Giovanni. Para eso fuiste a verle, ¿no? Es amigo mío. Fui a verle porque es amigo. No sé de quién está hablando. Menos mal. Porque si no fuera un amigo, no le haría mucha gracia saber... que conseguiste el arma después de matar a una anciana. No conseguirá que confiese un asesinato que no cometí. Si no lo hiciste tú, al menos fuiste cómplice. Si hago esto es por protegerte, Marcel. Estarías mucho más seguro en una celda en París. De verdad. A Giovanni no le va a gustar nada saber que le has cargado con la prueba principal en un caso de asesinato. Está loco. ¿Por qué iba a darle ya un arma? No lo sé. Tal vez porque sea un arma fuera de lo común. Posiblemente un invento del esposo de la señora Lemoine. Es eso. No puedo imaginar de dónde ha sacado la idea... de que yo pueda tener algo que ver con lo que acaba de contarle. Es tan... absurdo. Casi divertido. ¿Para qué vino a verle su amigo Marcel Saboyar ayer por la tarde? ¿Qué personas llaman a mi puerta? No depende de mí, señor comisario. En cuanto a ese individuo... desconozco los motivos que pueda tener para querer verme. Pero si intenta acercarse me pondré en contacto con usted o con alguno de sus colegas. Aunque solo sea por mi propia seguridad. Es usted propietario de algunos hoteles y casinos. ¿Me equivoco? No, así es. Pero ahora estoy retirado. Ya no tomo parte activa en los negocios. ¿Por qué? Estaba pensando... que si se descubriera... que usted tiene algo que ver con Marcel de alguna manera... nos veríamos obligados a seguir muy de cerca sus negocios... y seguro que eso no le interesa. Piense en ello friamente, señor Giovanni. No puede dejarme tranquila. Ni siquiera aquí. ¿Ha intentado telefonearla a Marcel? Claro que no. ¿Por qué iba a hacerlo? Sabe que no conseguirá sacar más dinero de mí. Puede que esto le interese. Se acabó el trato. ¿Qué trato? El que Marcel pensaba llevar a cabo con Giovanni. No le gusta negociar con dinero manchado. Me temo que su tía murió para nada, señorita. ¡Angel! Quiero que se presente en mi despacho mañana a las nueve de la mañana. Lleve una maleta... con los efectos personales que pueda necesitar. Bien. Por fin va a salirse con la suya. Es posible. No crea que le resultará tan fácil. Y no intente salir de París. La tendremos bajo vigilancia, igual que su apartamento, las 24 horas. La señora Lemoine venía aquí a mi ario. Supongo que tendría un banco especial. Y mañana vas a hacer concesar a su pobre sobrina. ¿Pobre? ¿Cuántos años dijiste que tenía? ¿Cincuenta y cinco? ¿Y no dijiste que era fea y sin encanto? Eso no quita para que sea probablemente la asesina de su tía. Siento molestarle, jefe. Llevo toda la tarde intentando localizarle. He telefoneado no sé cuántas veces. Salimos a dar un paseo y a cenar algo. ¿Qué pasa? Malas noticias, me temo. Parece ser que su entrevista con Giovanni dio enseguida resultado. Buenas noches, señora. Hola. Han sacado a Marcel muerto del río esta tarde. Apuñalado. Dos muertes. No hay forma de acusar a Giovanni, supongo. Es evidente que ha dado su merecido a Marcel, pero no creo que dejara su tarjeta de visita. Habrá que intentarlo. A mí no me ha sorprendido. A mí sí. Al menos nos hemos ahorrado un juicio. Te pondré una copa. Ha intentado engañarme desde el principio, señorita. No creo que se peleara usted con Marcel, ni tampoco que le echara de su apartamento. Estoy seguro de que usted sabía exactamente a dónde iba y para qué. Todo fue una representación para despistarme. Usted le ayudó a conseguir el revólver. No pensará que voy a admitir nada de eso. No soy estúpida. No pensará que lo haga. ¿No va a decirme quién de los dos mató a su tía? Sí. Señorita, debo decirle algo que puede ser un duro golpe para usted. Marcel está muerto. Lo encontraron ayer, apuñalado por la espalda. No es cierto. Me temo que sí. ¿Es una trampa? No. Lo siento. Usted sabe que le amaba. ¿Verdad? Sí. La... La pelea... Fue... Tiene razón. Fue... Para engañarle a usted. Yo le había hablado del revólver... Por casualidad. Y entonces él dijo... Que lo cogiera. ¿Qué tenía ese revólver de particular? Vi como mi tío... Trabajaba en él. Fue hace doce o trece años. Casi... Lo había conseguido. Tenía... Un silenciador incorporado. Era algo revolucionario. Marcel tenía razón. Podíamos... Haber hecho una fortuna. Y por eso le pidió que se hiciera con el arma. ¿Cómo entró si no tenía llave? Porque una noche... Me quedé a dormir. Imprimí la llave de la puerta en cera. Y así... Con mi copia... Podía entrar... Cuando... Ella no estaba. Aprovechaba cuando salía a pasear. Sí. Fui cuatro veces. Pero no conseguí encontrarlo. Fui una estúpida. No miré bien. Me horrorizaba que pudiera volver. ¿Cuántas veces fue Marcel? Dos. Una cuando la niña lo vio. Y... Otra... Cuando murió. ¿Por qué no fue a la hora de costumbre? ¿No es un poco extraño? Lo hizo. Pero cuando estaba a punto de subir... La vio bajar de un coche con un policía y entrar en el portal. Entonces decidió esperar a que el policía se marchara. Y poco después... Salió mi tía. Pero en esa ocasión volvió antes de lo habitual. Estaría cansada, supongo. Y al llegar, la estranguló. ¿Fue a decírselo a usted? No. Yo no estaba en casa. Tenía trabajo. Con una cliente. Señora de la Roche. En el 61 del Boulevard Saint-Germain. Me entretuvo con Cotilleo. Siempre lo hace. Y no volví hasta las ocho. ¿Por qué no me dijo que tenía usted una coartada? Porque usted... Habría sabido... Que Marcelo era culpable. Y por no perderlo... Habría hecho lo que fuera. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Jefe, acabo de hablar con la señora La Roche. Ha sido muy amable. Me ha confirmado que Ángel Luet estuvo con ella hasta las ocho. En que llegó su marido. Dice que él también la vio. Gracias. ¿Cuántos años tiene usted, Ángel? 56. Que no lo sepan mis clientes. Pensarían que estoy acabada. No lo sabrán. Es usted libre, Ángel. Puede irse. ¿Qué? ¿Libre? Suerte. Gracias. La necesitaré. Encubrió a Marcel. Escondió un arma robada en su apartamento, pero no asesinó a su tía. ¿Y si un gánster calvo con una gran mansión en Marsella quede impune por un asesinato? Ella también. Dos personas han muerto. Seguirían vivas si yo hubiera actuado de otra manera. No quiero oírlo otra vez. Si hubiera ido a visitar a la señora Lemoine cuando ella me lo pidió. Si no le hubiera dicho lo que le dije a Giovanni. Ambas muertes son responsabilidad mía. De eso no me cabe duda. Desgraciadamente. Empieza a gustarme la alfombra. ¿Ya la has perdonado? No se puede hacerlo todo. Ni estar en todas partes. Ni siquiera tú. No se puede hacerlo. No se puede hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!